Muy buenas a todos y bienvenidos a Saber PC Bienvenidos a un nuevo vídeo de UN EPIC Hoy es día 9 de septiembre Eh, no, aquí no es Del 2017 Vamos a continuar por la zona De Las catacumbas Vamos a Continuar por la parte Superior Empezamos desde abajo esta vez Hombre, hay una tienda aquí Oye, pues voy a echarle un ojo ya que estoy Aquí viene A ver Magia y como siempre Cosas que no podemos comprar porque no tengo dinero Ni habilidad A ver Grito de guerra Grito en voz al decrementar tu velocidad de ataque y de tus aliados Bueno A ver, necesito espadas Eh Bueno Mazas, esto es de Asos de hacha Tampoco me voy a ver esto Durante 10 segundos Uy Se han equivocado Aquí han puesto Furante con F Falla ortográfico Me gusta Eh, dice Las flechas que impactan se vienen en par de flechas que ocasionan un 25% Eso está bien Esto en dagas Instalar una bomba que explota cuando se pisa Cuando se intenta destruir Y esto en asta Grita fuerte incrementando la velocidad de todo Supongo que aquí habrá cosas molonas Ah, pues tampoco Mucho Ostras, la maza Ah, vale 270 Requieren nivel 11 Morningstar Morningstar no se llamaba el protagonista de De una serie, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora Bueno, 220 Tridente A ver Arcos Arco largo Requiere flecha larga 130 No está mal A lo mejor me compro aquel que requiere doble Y nivel 10 y nivel 11 Bueno, ya tengo Tengo la otra en el inventario, o sea que Vale, tomo de infravisión Invocación de bloque gélido Sirve de escudo contra proyectiles Vale Veneno lento Control arcano Toma el control de un esqueleto para que luche a tu lado Cada 5 niveles en negromancia se puede controlar un esqueleto extra Wow Imbuye Fuego Alarma Durante un tiempo Ostras Vale, imbuye frío es lo mismo Imbuye luz divina Causando heridas extra a los luces Ostras Requiere nivel 3 en luz Bueno Desde eso no tengo Vale, voy a comprar 5 de estos Bueno, bastones ya creo que no Tocas no voy a comprar Y recetas Detección de muros falsos Necesito nivel 9 en pociones Joder Decid de resurrección Hombre tú Resucita una mascota muerta Ostras Pues esto me viene bien En lugar de gastarme las 100 monedas que me cuesta Una chispa de vida Pues esto me mola Vamos Voy a empezar por aquí arriba Por abajo Vamos a empezar por abajo del todo Es aquí Eso parece Ah, no Vale Digo, hay vacío abismal No Venga, vamos por la izquierda A ver que obtenemos Mira Tenemos otra puerta por aquí Tú Anda ¡Ostras! Me van a partir la boca Muy duro esta gente Moneda Guau Pación de fuerza gigante Me gusta Aquí no hay Ajá Ya decía yo Moneda Digo, raro que no haya una Una antorcha por aquí Por cierto El necronomicon ¿Dónde estaba? Vale Parece que encontramos La segunda puerta Y la última también Solo hay dos Vale Entonces tenemos O empezamos Por arriba del todo De las catacumbas O vamos Por abajo del todo Interesante Muy interesante Pues nada Hacia el otro lado Aquí estos montones de huesos No hacen nada Me parece que no Esta es la entrada Al lugar donde me creo Jamás os dejarán pasar ¡Ostras! 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 ¡Hola! ¿No te sombría? ¿Qué haces aquí? Esta zona Está prohibida Las sombras Esto He sido enviado Por el gran amo ¿Con qué fin? Para presenciar La creación De otra sombra No tengo conocimiento De esa orden Por parte del gran amo Es que Hace poco Que me lo ha dicho ¿Cuándo ha sido? ¿Cómo te lo han comunicado? ¿Y qué clase de cuerpo Pues este ¿Qué habéis poseído? Esto A tomar por culo La conversación ¡Ostras! Pero tío What the fuck Si ahora vuelvo Vale Mal si ahora vuelvo Muy bien ¿Puedo probar este? ¿El de shock arcano? Quizás Voy a ponérmelo ¿Dónde está? En el 5 A ver cuánto tarda Buah Joder ¿En serio? What the fuck Tío Pues nada Me parece que por ahí No vamos a hacer gran cosa A no ser que ahora Hayan Se hayan dado la vuelta O algo Me parece a mí que Que esto no va muy bien Ah mira Hay una escalera hacia abajo Anda tú Vale O sea que parece que hay Ahí Debe haber una de esas Puertas De madera Que me comunican Por aquí Si no No tiene sentido Vale Vamos a echar un ojito ¿Cómo voy a entrar ahí tú? La única opción sería Quizás por la escalera De la derecha No lo sé Bueno Vamos para arriba Venga Siguiente nivel Siguiente nivel Sí Siguiente nivel De altura Aquí Allí parece que hay algo No sé yo Está todo como muy vacío Ah vale Ya aparezco aquí Vale Vale Hostia Que puto susto Tío Hostia La madre Que los parió Eh Dragón O sea Wow Wow Venga Pergamino Ula Que Susto Tío Venga 20 puntos De daño Vaya Mierda Eh Oh Acabamos de perder Una mascota Eh Hostia Tú Que susto Que buena Esta maestría En armas Tú Ven Siendo Unas catacumbas No sé yo Si En algún Momento Eh Voy a sacar La planta Mejor Que me vaya Curando No sé Si en algún Momento Dejarán De salir Bichos Wow Acaba de morir La planta What the fuck Uff Menos mal Que tengo Hostia Que sube Suben Mira Un lado Lanzuelo Por ahí Pero What the fuck Tío Hostia Esta zona Me está Tocando mucho Las narices Esencia mágica Arcana Mira Ya la hemos conseguido Para la misión Maravilloso Que no me fío ya De nada Tío Siento pánico Deshuesador Una azul Eh 243 Ostras Daño esto Cuando se usa Contra orcos ¿Y qué pone? Salida del Mausoleo Magnum Pues Está claro Que Porque no es Wow Vaya Somanta De hostias Mandado Eh Puf Voy a irme Con el dragón Joder Macho Es que encima Los Oye Es que contra Esos esqueletos Que puedo usar Tío De magia No sé Que usar Puedo usar La de dormir Quizás Voy a probar Este En cuanto Pueda Un momento Vale Si se ha muerto Ese se da la vuelta A este Voy a usar Este De curiosidad A ver Interesante Voy a ponerlo Voy a poner Este 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 es el De aliento De fuego Voy a poner Este En el 6 El de dormir Es el 8 Ostras Tendría que curar 8 No puedo dormir ¿Qué pasa? Pues no los puedo dormir ¿Por qué no los puedo dormir tú? A lo mejor son inmunes al sueño A lo mejor están muertos Lanza Lanza Orna Pasión de velocidad Dios mío Esta zona voy a sufrir muchísimo Es que encima les hago Una mierda de daño Tío Ven aquí dragón Que muere Puf Ala Tú Joder Maravilloso Pequeño rubi Y por aquí Por aquí ya estamos Voy a hacer una cosa Ay Madre mía ¿Quién es el que está muerto? El de hielo Va Eh Podría haber ido al Jarnaban Que a pillar esencias Pues que Esta de hielo Ostras Esta de hielo Me está molando Me está molando mucho Entonces voy a ir Desde arriba Porque tengo Cuerdas Bueno además Está subiendo Está subiendo Esta Así que vamos Hacia la derecha Y le voy a sacar El dragón Catacumbas No se admiten perros Vale Por aquí es la entrada ¿Verdad? Sí Vale Ya si puedo Tirarme aquí Vale Bueno pues vamos Por esta Es que Míralos Si es que antes Lo digo Digo Alguno va a aparecerme Aquí Hostias ¿De dónde ha salido Este? Llama vital Llama vital ¿Qué mierda? Es una llama vital ¿Qué mierda? Es una llama vital ¿Qué mierda? Es una llama vital Y estoy sin pociones Ah claro Que las tengo todas También en el banco De Harnacon Pero tengo que ir En algún momento Por ahí Vale Madre del amor Hermoso Bendito Esencia mágica Arcana Miedito Me está dando Todo esto Tío Todo me da mucho miedo Esta zona No me gusta nada Me encanta Tío Wow Ah Tío Digo A ver si me escapo Por detrás Pero no Uh Pues El hielo Les hace bastante daño Eso me gusta Eso me gusta mucho Oye No está nada mal esto Eh Cuidado Vale Ostras Tengo otro Tú Es que no quiero Que me mate Joder Vale Vale Como carajo Voy a llegar aquí Yo Si hago un 5 Ahora No sé si le estoy haciendo daño Para que me sirve una llama vital Vamos a Voy a mirarlo un momento Pociones avanzadas Si el problema Eh 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 Pesado Que eres un Pesao Bueno Bueno menos de dos De dos hechizos De estos se mueren Eso es un punto A tener en cuenta A favor Joder Joder Hola Venga tío What the fuck Es que encima lo jodido Es que empiezo Vale Empiezo aquí Muy bien Eh Pero claro Todo lo que he usado Lo he perdido Ostras tú Pues esto me va a joder muchísimo Eh Me voy al Jarnavank Era por aquí, ¿no? Ah, no, esto es Zoran No recuerdo por dónde era Era para aquí Sí Bueno Uy Vale, pues solo hace falta uno Me puedo comprar también Lo que es la pluma Me transporta aquí directamente Lo cual... Sí, está bien Por cierto, voy a venderle Venderle toda la mierda que tenga Eh... 198, nada Causa daño esto cuando se usa contra orcos Es que me... Sí Me voy a quedar esta de momento Estas son 144 nivel 9 No está mal, pero no creo que la use de momento Eh... Lo que tengo un montón de mierda, tío No se podrá aumentar el inventario de alguna manera Espérate, tengo Una daga que no voy a usar Y esta... Contra muertos vivientes Pociones No Vale Me lo llevo todo Me lo llevo todo Vale Necesito subir de nivel Para el arco Quiero pillar el arco ese doble Y no sé si arma de asta Cuántas dudas al respecto Cuántas dudas Ahí va Bueno No importa Vamos a continuar de momento por la parte esta de aquí De la tienda Quiero mirar una cosa Porque deduzco que esta zona obviamente debe ser más Poderosa que... Otra Así que quiero mirar lo de... Nivel 11 130 No es de momento Me parece que vamos a tener que ir Sube, sube, sube Por usarlo La bola de fuego No me lo puedo creer Increíble Sube, sube Es que tío ¿Veis eso? Hostia Yo quiero lanzar cosas por ahí, tú Vamos a intentar recoger Vamos a intentar recoger todo lo que podamos Vale, parece que en el suelo Es que el problema también es que los esqueletos estos duran lo que no está escrito tú Espada de asalto No creo que me sirva de nada ya a estas alturas Doscientos Doscientos diez Hombre, es mejor que la... Que la... Que la... Otra hacha que tengo Pero necesito encontrar este necronomicón como sea tú Es que aquí ya me petan pero... Pero bien Vale Así voy viendo un poco Mira ahí el ladronzuelo Voy a esperarme un momento Mira lo Oye Que no... Que me mata al dragón, tú Mierda, eh Joder 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 Bueno, pues salto Juego Voy a lanzar otra Bien Esencia magica arcana No sé si merece la pena todo esto, eh Ostias Qué coño Ostras, ostras, ostras ¿Qué hacen estos ojos? Me voy Uff Uff What the fuck Y encima lo de dormir no funciona, tío ¿Por qué? Vale, ojo Vale Vale Esto del daño extra contra monstruos vivientes No sé qué decir, tío No sé qué deciros del daño americano Extra, eh Contra muertos vivientes Porque Me parece a mí que hace exactamente lo mismo Que esta A ver por dónde salimos por aquí, tú Si encima tampoco hay antorchas por aquí What the fuck ¿Tú eres el espíritu? Saludos, joven humano No Eh, saludos ¿Quién eres? ¿Eres dios? No soy el dios del que hablas Pero sí Soy un dios El dios de la luz ¿Y cómo es que no estás dentro de una caja dorada? Ja, ja, ja Primero porque lo que ves No soy yo Sino una imagen de mí mismo Además Los dioses carecemos de las limitaciones que sufren los espíritus puros He estado observando cómo combates contra las sombras y la ultratumba Para ayudarte te daré la gracia de la luz Hombre, gracias ¡Muchas gracias! Podrás invocar mi poder para combatir mejor a los muertos vivientes ¡Gracias! Por cierto, mediante la luz podré destruir cualquier tipo de sombra, ¿verdad? Si te refieres a la sombra que portas encerrada en tu cuerpo a la que nombras Cera Sí, podrás destruirla Aunque pronto descubrirás algo que tal vez cambie tu punto de vista La magia de luz ha sido añadida a tu otro personaje ¡Qué bien! Y se te ha otorgado la plegaria de dardo de luz Las plegarias de luz requieren favor divino en lugar de esencias mágicas Destruyendo muertos vivientes acumulas directamente puntos de favor divino Que puedes ver en tu inventario Cuantos más destruyas, más plegarias podrás hacer ¡Me gusta! Luego no has bloqueado la magia de la luz Has encontrado al dios de la luz Y has conseguido su favor divino ¡Maravilloso! Pues oye, ¿sabéis lo que vamos a hacer, no? Vamos a transportarnos aquí Y vamos a mirar qué es esto Vamos, me dice que lo guarde directamente en el inventario Espera, tenemos aquí un libro de regeneración Y tenemos aquí favor divino Vale Entonces se ha añadido al conjuro Sí, favor divino por dos Vale Dispara un dardo de luz que daña y aturde a los muertos vivientes Me gusta Pues dado que no podemos dormir nada Voy a ponérmela en el 8 Daño 500 ¡Guau! Pues gente, después de esto me parece que es un momento magnífico Para dejar este vídeo aquí Así que, ya sabéis Dale al like si os ha gustado el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo De un Epic Así que, ¡adiós!